En el año 97 sufrí un accidente de tránsito, yo iba en moto, fui atropellado por una camioneta en contra del tránsito como les contaba y sufrí la amputación de mi pierna sobre rodillas y gran parte de mi cuerpo, toda la zona izquierda, fracturas y todo ese tipo de cosas. Fue bien complejo la situación que quedé, pero tuve la oportunidad de estar con vida y poco a poco irme recuperando. Yo mismo fui deportista, fui atleta y el tema de tener una amputación empecé a perder mi físico, mi musculatura y todo y se dio la oportunidad de entrar en un hotel a un tema de una rehabilitación integral que consistía en volver a flotar, aprender a nadar y todo eso. Y una vez que empecé a nadar, no paré. Yo tengo síndrome de Asperger y una dificultad también en la parte cognitiva, en la parte de la comprensión también. Perfecto. de la comprensión, igual he trabajado mucho para también, para mejorar un poco mi parte de la comunicación. Lo que más me ayudó aquí en la parte del Garrobo, me ha ayudado, o sea, a la parte de expresarme porque hay una nueva vida acá. O sea, yo era de Santiago, entonces yo me vine a ir acá y en verdad es un lugar maravilloso y me ayudó como a crecer como persona, a desarrollarme intelectualmente. Es una primera vez en la vida porque yo toda mi vida lo viví en la capital, así que aquí ha sido una nueva experiencia de vida. Es una cosa que se llama ingravidez. En el agua uno no siente la pérdida de un miembro, una extremidad, sino que en el agua, una vez flotando, somos todos iguales. Y esa sensación, aparte de ser muy rica, es una sensación psicológicamente muy sanadora porque toda la gente, la misma gente que anda en silla de ruedas, que tiene una discapacidad un poco mayor, siempre tiene que estar mirando hacia arriba o lo está mirando hacia abajo. En el agua todos estamos flotando a una misma altura y eso psicológicamente es súper integrador. Una vez que ya estuvimos acá instaurados y empezando a funcionar como escuela, se nos acercaron muchos papás que vieron el ambiente, la dinámica que se ve acá a diario en la escuela y nos solicitaron si les podíamos hacer clases a chicos que, bueno, tenían diferentes patologías y realidades. Algunos con Down, otros con Asperger, algunos chicos con discapacidad física. Y ahí de a poquito empezó como a aprender esta actividad que es la que estoy actualmente realizando como quinesiólogo. Más que la parte, como te digo, del surf en sí, es de crecer como persona. De aprender el lado del sacrificio, del esfuerzo, de ver el compromiso que tienen ellos con los chicos que vienen aquí. Llegué y encontré con Rodrigo con discapacidad. Yo me recuerdo que yo tuve un accidente. De hecho, yo tengo un fierro y una pierna. Y cuando tuve mi accidente, yo dije, si me cortaron la pierna, como que ya no voy a servir para nada. Y cuando vi a Rodrigo, me entró una alegría que era impresionante. Yo dije, wow, lo que yo decía, lo que yo pensaba, no es eso. Incluscarle y que ellos aprendan que no se concentren en lo que no pueden hacer. En este caso, para los demás, la discapacidad. Sino que al contrario, lo que pueden hacer, tienen un objetivo en pos de una meta, que es, por ejemplo, poder remar, poder mantenerse en la tala, poder tomar una ola. Así que su experiencia en el transcurso de la práctica les permite. Y eso es súper interesante. Emocionalmente es muy positivo. Personas que en algún momento llegan súper como cabizbajos, un poco deprimidos después de la clase. Se les ve un semblante de verdad súper contentos y agradecidos por la clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!